100 y 100. Ahora, hemos ganado una y hemos perdido una, ¿no? Y me quita 300 y me da 100. A mí me quita 110 y me da 300 y algo. ¿Dónde vay? ¿Dónde vay? Eh, yo larga. ¿Dónde vay? 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 Te vas me lua. Vay a la guerra. Vamos a dar vuelta. Vamos a ver si hay que pagarme. ¿Dónde vay Jordi? ¿Dónde vay Jordi? ¿Cómo te vas a dar vuelta? ¿Lo jugaste, tío? ¿No tienes dos? ¿Dónde vay? ¿Dónde vay? Eh? ¿Perdona? Joder. No sé qué habíamos hecho, la verdad. Yo he intentado entrar por corta. antes de aparecer primero que tenemos que ir siempre 3 a eso es así uno por dobles eco, eco todo es largo como antes ¿Hemos ganado o no? No, que vamos a ganar ¿Por Zay no o no? Yo tengo pago para perder el caico Granadas y el fondo Tú has matado a alguno, el que mata se tiene un poco más de dinero No me he matado Larga todos con piñas y a muerte Si no han tirado a ellos Mala suerte Mala suerte Mala suerte ¿No? B, B, B Ya corta Está en planta del A ¿No? Si, está en corta Si, está en corta Ay dios, yo estoy en B No, uno corta, no quiere decir que sea corta Si, está en corta Es B, es B Es B, es B Está en B, la bomba Me voy a salvar Me voy a salvar Que suerte tienen El mismo hijo puta que me ha matado antes, tío, que mala suerte Me voy a 3-7, tío, ya Si Si Normal, pero la ha matado a todos que íbamos de eco Venga, ahora lo compramos Y... No, antes se ha hecho 3 y ahora se ha hecho 4 Ah, yo cubro B Ese es cheto Me le prefiere a ver cuantas moras tiene Es muy flash, creo que va a ir a medio ¿En cuántas chapitras? Y vosotros tenéis A Yo me quedo en medio, en medio un B, una de dos Vale, yo ni Vete para... Cuida Cuida Se ha quemado, se ha quemado, se ha quemado, si tenía una granada a foso, vuela Se ha quemado Disparad, disparad Disparad Va, por el después corta Soy de puta, tío Tío, otra vez me la he hecho el mismo, el BC3 No importa, tío Está mal, let's go 11, tío, y no los hemos matado ninguna vez Bien, el BC3, el BC3, el BC3, lo siento mucho, pero... Voy a lanzar Ese huele Willy, tú disparas y yo tiro la granada, ¿vale? Mh-hm ¿Cuántos señores tenemos que ir con la granada, vale? Mh-hm Se están ganando por el puto B3, ese, el BC3 Bomba Otra El puto B3 otra vez, tío Ya, en el coche había uno, eh Tenemos bomba Estoy, estoy de camino En medio estaba el B3, eh Corta, no se veis, ¿no? Cuidado, eh, que queda El B3, ¿cuál es? Y... Flashbang Están tocando por mí, eh Y... ¿Dónde está la basura? Sí tenía Bueno, los monos se han podido, ya han basado ahí Los dos, Joséma, los dos, los dos juntos Con los dos a la vez no puedes Ya, pero... No me... No te pongas nervioso No Aquí conmigo Ya, ¿y estoy contigo? Sí, detrás de la puerta, maricón Pero estoy contigo ¿Y cuántas balas llevas jugando, Joséma? Dos mil y pico, pero tenía otra cuenta de... ¿Sabe... El primero ese del que está ahí quejando Cuántas horas llevas jugando al Dota 2? No Treinta y dos mil Pues... El Dota 2, eh Pero al Dota 2 Esto no es el Dota 2 Este es el... Es de los cortos Alguien que juega treinta y dos mil euros Este no sale de su casa No sale, no sale No sale, no sale Pero ese Dota 2, ¿qué va? No sé Cómpratelo Lo he pregado Y treinta y dos mil euros ¿Qué es eso? Corta, están cortas Están cortas, están cortas, pavo Están en punto de... Está en punto de... Pues... Esa es lo cierto, pavo Mira, y la madre dice Vale, que tiene que caerse Y los demás uno, dos, 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 uno Y ve Coño, gana Se han hecho daño a todo el equipo Se han hecho daño a todo el equipo Jejeje Todas las granadas Se han comido Pero tío, se tira... Ah Otra igual Willy El que llegue primero tira granada Y el otro... Y el otro dispara, ¿vale? Y el otro... Yo disparo, yo disparo Hay otro Pero... Pero... Onde yo... Onde yo para el AK, tío Había un AK ahí dentro ¿El largo otra vez? Sí, pero no entra El entrar Onde yo para el AK, ¿tí? A ver, escúchame aquí Observen si puedo subir ¿Dónde? Aquí Larga ¡Medio, medio! Vale Están en corta, ¿eh? Se miraba el, tío, de corta Corta, ¿eh? Corta, ¿eh? Que era uno en corta, esa, esa banda Mira, joder, ya Me mataré nada Me moliendo el primero A ver si le damos algo Mire, que mire Preguntete si quiere un ping o un ping Ping, ping, ping Pues le he tirado una BB No lo viste también A ver si le damos ¡Tira cosas, yo disparo! A ver si ya no lo intentan más Es que, Juan, espérate que más son No hay nadie en corta ¿Qué en corta, yo, que yo en corta? Bomba Y era el... Joder, pues mirad el mapa, tío Venga, se va a ir, ¿vale? Es que se va a ir, ¿eh? Se asoma uno por V, ¿eh? Uno se ha asomado por aquí Ah, vi, 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 vi No, 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 no No es V, se asoma uno solo Tengo la bomba Bué Está aquí conmigo Ya Uy, no lo sabía, vengo a la guisanta Nice, vale, gusta Nice, green, un poco playa en mi baby Posiblemente Posiblemente sea una B ahora López, vete a larga, tira granada y yo disparo Me lo vi cortas, si ¿Y el Muflo para donde pira? ¿Están mirando para allá también? Yo voy a dar Me voy a pagar con ustedes, ¿vale? Me voy yo con... Con el carro Bueno, ahí no paséis cabrones Con mi jose guapo, te quiero mi... Tengo un motocatamorino Ah, un puro guapo Al c... Tengo un motocatamorino 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 Uy, rotando el larguero Tengo un motocatamorino Tengo un motocatamorino Tengo un motocatamorino Tengo un motocatamorino Soja una adelante la de lahour Tengo un motocatamorino Tengo un motocatamorino Dame, p Franco Tengo un motocatamorino Tengo un motocatamorino Tengo un motocatamorino El de abajo se va. Uno medio eh. Estoy cubriendo doble. Cuidado con él. Cuidado con él. El que es bueno. Cuidado medio. Tengo en corta. Vamos en corta. Vamos en corta. Vamos en short. Va el otro, va el otro eh. Los dos en corta. Los que quedan. Ah, hijo de puta. Eran de a la vez. Ah joder tío. Ah, el Mufla que malo que eh colega. Que malo que el puto Mufla. Nooo. Lo ha hecho a todos tío. Es una vergüenza. Madre mía. Que malos que somos tío. Venga otra vez lo mismo. Venga chicos. Es que yo esa arma. Yo lo mato. No la has dado el botón. No la has dado el botón de disparar tampoco eh. En tu cámara no, pero yo le he dado. Venga, ya te he visto como te ponía delante de él y no he llegado a darle el botón. ¿Qué haces? No, si le he dado. Vamos, vamos, chop, chop. Voy a hacer una chacha chiquiturí mía. ¡Joppe! ¡Joppe! ¡Larga! Yo estoy llena. Buena Joppe. Joder tío, ¿estás matado? Sí. Uno corta. ¡Uno corta! ¡Short! 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 Me ha sacado uno corta. ¿Me quitan el arma maricón? ¿Iba a cogerla yo? Se me ha sacado uno corta eh. Uno corta. Dos corta. Dos, los dos. No sé si uno o dos menos. Increíble. Me va a amar. ¡Oye! Tío. ¿Dónde es yo eh? ¡Despabila Green! ¡Coño! ¡Joder! Vamos, ¿no? Sí, en larga. ¿En larga o ahí? En larga lo he visto. Lo he escuchado en larga, sí. Se ha dado toda la vuelta. A lo mejor va a haber. No, no. Pero no pares, no pares. No, tiene tiempo, tiene tiempo. Entre tiempo y luego ¿qué planta? Yo creo que se ha metido por ahí, ¿vale? No, está tardando mucho. Ya hubiera estado aquí. Sí. Me da que todo se trece. Espero que se ha metido en la vuelta. A ver si el pedro es que está en el caldo. No es un caldo. Pero es que hay algo, ¿no? Algo. Ah, espérate, espérate. Algo. Algo. Pues espérate... Algo, a ver... Algo. A ver, a ver... Algo. Algo, si. Algo. Yo creo que... Algo. 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 mellet de la vida esto es el que está con ella mucho bien con él la palma no está escuchando ya te ha quedado entra a tope y te que sirva ya te ha escuchado? si ahí lo tiene de puta madre tío de puta madre tío no madre mía tienes un problema con los dedos no tiene un problema con que nunca compra aquí no 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 me refiero a eso me refiero a que que cambia cuchillo cuando va menos falta hace como los pro corre más de ninguna va muy buena tío tío gracias gracias además bien para hacer un pipi venga tío no abre nada y uno dispara quien va conmigo? yo voy a ver Johnny oye tío ganado tío tío ganado bien 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 joder vienen todos larga ahhh ahhh dios ahhh dios lo que pasa es que ya no están en latra no? cuidado eh vale me miro veo miro larga o miro medio yo estoy coño joder que no he visto el nombre de tío se está paventado que no he visto el nombre de tío se está paventado eh lo que está aquí que veo lo que está aquí eh están en larga el buro no ya pero pues está uno picando de la bomba por aquí larga la bomba quien va a ser ese no? quien va a ser ese no? si quien va a ser ese no? va a... andando y pegándote la bomba y yo lo cojo de barro y no se que va a darle reportadlo queréis para comprarme además? Johnny compra una granada y hacemos eco o está en la ultima bueno está en la ultima no? la ultima pues déjame ir a mi a una cuesta forse final round De Final Fantasy De Final Fantasy Va tío, va a estar 6 5 de gramos Putísima Se quema Ay, por tonto Por piqueazo La voy a tomar el toque Entran por corta Johnny, mete para corta Please Es increíble, tío Ay Tengo largo Está marriñando, guapo Como mato de A ver, cangrejo no está volido Eh Mufasa Se nos va, eh Se nos va Y si te paga yo el BC3 Se agarra la partida Eh... Camo el lomo Venga, larga porque Tenemos mala pose Yo he tenido la pistola de los AT Drop the bomb Drop the bomb, please Vale, vamos para larga Pa, pa B No coja la bomba, la cojo yo Nooo Hemos dicho larga, os vais a ver No ras, no ras He dicho long Ahora ninguna, ahora ninguna Yo he entendido B Yo fui a la larga, pero después habéis dicho B Venga tío, como ha hecho esa Venga tío Hasta la vez de que se tiene en la cabeza de un disparo Venga tío No Super tocado, vi Vamos allá Vamos allá, le propina Podemos probar larga Entro y me voy a coche directo, ¿vale? Ras, B Yo he forzado porque tenía dinero Pero si no queréis forzar, no forcéis Ah, yo he forzado, tío, da igual Cabrones, decirle algo que vaya a B Pero tú, B, ¿para ti qué es? Ha dicho larga, Marigona, ha dicho larga, sí Ha dicho larga, podemos hacer larga Venga a plantar Estoy haciéndolo, tío Ah, ventana tiene todo, ¿eh? Y te ha matado sin ir a plantar Y estaría de abajo Puerta ya, Loli, puerta ya, Loli Mire, sin apuntar, el segundo que me metes sin apuntar Joder, tío Me mató de un obco, hijo puta Sí, el otro también, el Kiki también Ah, ¿qué dices esto? ¿Me tengo? Bueno Lleva, no Primero lleva el perfil muy potente, la verdad Sí Puede ser que sea una Smurf, pero me cago en su punto de bicicleta, igual Sí Encusión, encusión, medio, todo, ¿eh? Medio, para arriba, toman todos Cuidado, cuido bajo, cuido bajo No voy a... Me voy a... No me voy a... Me voy a... No puede ser Eh, eh... ¿Qué es eso? Tiene la lampada, mi hijo Quien va a decir el nor Quien va a decir el nor Quien va a decir el nor Me están apuntando, estoy muriendo Lo estoy escuchando, ¿qué quieres que haga? Venga, voy a largar a tope Un día a mi hijo se le dan paro Tema, toma, toma, toma Ah, bueno Te puedo comprar si quieres algo, una cara o algo Venga, no, vamos, vamos a tope Salgo a tope Te tengo la pos... Te tiro flash, te tiro flash Nosotros estamos muy llenos Bueno, pero si entro y me matan, nos vais a otro lado Hasta aquí Venga, venga Entra, entra, entra Coche, eh, coche Vuela, vuela el tío Te la ha comido, venga, granada Se vuelve Ha caído bomba, tío Esto El del costo ha caído, ¿no? Sí, sí ¿Y la bomba? No me jodas ¿Quién se ha ido con la bomba, ya? No sé Qué falso es ese Venga, te lo he dicho Encima en la cabeza Venga, tenemos bomba En corto En oscuro Cuidado, te siento Vete corta ¡Ah! Buena Madre mía Tío, me cago en su puta madre, tío No me jodas Para la mierda la he caído ¿En serio? Parece que quedará ahí o no No, le está haciendo dudas Hace bien, hace bien Ahora que se vaya Que le va a pillar en ventanita de culo Y le va a dar bien Yo me iría corta Lo que sea ya, ¿eh? Ya lo que sea No, pero por ahí no Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo A por ahí, a por ahí Ahí, te has dicho que estaba en ventana No sabía que estaba en ventana, ¿eh? Te lo he dicho yo Está en ventana Toco un campero, cabrón Si son todos camperos, hijo Sí Debo hacerme otra larga, ¿vale? Antes salió Yo no te puedo tirar nada Estoy en el final del todo Estoy en B No Yo me voy a quedar en medio Haciendo una rata, ¿vale? Yo que voy a ver Ahí sí puedo Cuidado en Tunnel Johnny Yo sube uno Qué bueno Coche limpio Vale, de medio ha caído ya un gilipollas Verás, un momento ¿Ese humo? Dos en medio Venga, a plantar Te muestro Madre mía, madre mía, madre mía Hay armas, tío Porque ellos, ellos juegan bien Ellos hacen eco Cuando pierden Ego y nos cuesta Patria, hacemos una a medio, tío A ver qué tal ¿Qué tal? Pues... Cuidado con el del medio Porque tiene una puntería que el flipa, ¿eh? Ya Yo no me bajo un medio A ver si vamos a rusiar ahí Con ese lugar más Que se están por acá No se han disparado Se pueden disparar por favor Algo Tienes disparados por favor No te preocupes ¡Holande! Deberí ir derrotada Están por ahí por medio Si, si Se va, te vienen, te vienen ¡Holande! ¡Jomper! Bueno Pues... No te cojo el sniper No, no, no me cojo el sniper No, yo tampoco Corta, corta, ahí lo tienen ¡Side! 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 ¡Lost! Ahí, ahí lo tienen ¡Pueden flanquear! ¡Pueden flanquear! ¡Pueden flanquear! ¡Pueden flanquear! No, no flanquear ¿Y yo puedo flanquear? ¿Están matando a... A los 3ps allá? Ahora sí, ahora sí voy a tirar Tírame un flash ¿A ti o puedo a ellos? Ah, sí, pues a ellos Ah, sí, pues a ellos Vale, yo voy tarde Lo tira el... Yusef No llevo ¡Oh! ¡Flash, por favor! ¡Flash, por favor! ¡Fraig! 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 Nada, va... ¡Como, como, como, como! ¡Noje! El corte es al P-3-3, ¿se vale? Y tocamos ¡No caos! ¡No caos! Buonísima El pro o muerto, ahora sí que jugá tranquilo que queda mucho tiempo si, si, si ha disparado por disparar y no te veo a ti policia tiene una granada Johnny para CT bueno ahí CT eh, CT es uno uno de arriba uno de arriba uno de arriba no Johnny bueno venga queda uno sal 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 a tope sal 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 muy bueno vamos 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 que le damos la vuelta a todos eh una vez el tirón venga venga una P90 así como los pros yo no tiro nada y entro vale y yo tampoco tiro nada y entro si queréis tirar a un uno recto un dolor al coche yo voy a encantar vale que buena que buena que buena que buena tío me has tapado cabrito y yo te he dado a mi me da a mi no me importa no puede ser joder gato se ha hecho rincos lo único que matamos del tirón one cut que mal lo hemos hecho tío oye nadie mira dale lo hemos hecho bien lo que no ha salido no no tío es que ese tío no ha muerto de ninguna manera eh no me he perdido que no me ha dado tiempo ni ni dispara ni ha pillado con el cuchillo para hacer el arma eh jaja pero la bomba está dentro de ve bueno no tenéis tiempo yo no iba a cuidar ahí vale aguanta eh a ver si está aquí tiene esto a ver si este es que una vez que era una granada gente que era la vida y que apretes de acción si está colocada una vez que se ha colocado arriba del banco y quien para que no sea nada más rápido no hay que estar hasta los que Cuidado bomba Ahí Bueno, venía rápido porque ya si no hay tiempo, ¿eh? Coche Coche, tírales flash One car ¿Vale lo que esto? Vaya, gogo Gogo, gogo, gogo Buenísima Buenísima Esta estaba perdida, tío Esta estaba perdida Con un E Que se ha hecho dos con una de vida Una de vida, eso Rush Long John, tienes que salir disparando ¿Para dónde vamos? Para la A Long Claro A mí dime nada, a mí me digan no Usted me dio A doble, a doble A doble Pero en tal primer video Es igual, vamos todos Cuidado con flash audio en medio, cuidado Cuidado, cuidado, medio, medio, medio Vale, está muerto, está muerto Lo he matado yo Otro más medio Ahí otro, hay otro en pit Venga, rotamos, rotamos No, 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 dos medio, dos medio, dos medio Apagamos en cada viado El teatro está bien Y aquí le he dicho que hay atleto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me mató, tío Me mató, tío No para ahí, no para ahí No para ahí No para ahí Venga, rápido El de Miguel no se ha escuchado, eh Da igual, a tope Venga, venga, afán ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Dame un segundo Te ha escuchado bien medio La pregunta es si él va en silencio o por qué el 2 se da la vuelta Eh, Jumper, cómprame Y compra a Willy que tiene 16.000 Yo te compro El arma Tomás, ¿dónde estás? Ya estamos atrás Que me vas a matar Tíralo, tíralo en el suelo Lo puedes coger Y a mí me ha matado ¿Has cogido? Yo sí Vamos a ver si hacemos muerte Y que seguimos No, pero no hay ruido No hay ruido LOL, LOL, LOL Jumper Hola No sé lo que es el hirato de bingón Está en medio, está en medio No, no, imposible Yo he hecho mucho dedo O sea, que yo no me suelo quejar Corta, corta Mierda, me ha matado Está en medio Está en medio Está en medio Está llamando a la mamá No puedo Es decir que no puedo Lo acabo de parar ¿Y qué dirías? No, no way, no way Qué buena Nice Uno entrando por medio Ayúdale One, one, one Ah, uno entrando por medio Y yo no ¿Qué hay que decir que entra uno ahí? Johnny, hay uno, sí Hay uno ahí Hay uno ahí Qué buena, Johnny Venga Venga Venga, viene aquí a entrar ¿Quién tira ese fuego? No sé Corta Corta, Johnny Cuántas, Johnny Cuántas Ah, no tiene bomba, Johnny 30 segundos Vete, vete Vete a planta Viene uno por base Vete, vete Buenísima ¡Eh! Bueno, una mañana ¡Mata, Johnny! ¡Mata, Johnny! Grande, grande Ha sido buena, ha sido buena Y no me han dado caja ni nada, tío A ver si quiere caja todos los días, capullo Es que la quiero vender Para que no hay dinero Ha sido No, 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 no.